creo que estuvimos unos 30 a 35 minutos y luego lo que es el traje me parece muy guay aquí me dijo que no me he metido un león que vuelta mi gente espero que todos estén bien bienvenidos una vez más a un nuevo video que voy a hacer se acabaron ya los días festivos en estos días estuvimos super complicados estuvimos haciendo una pila de cosas cumplí años cumplía 30 años como va lo de la pintura una pila también llegamos a los 100.000 suscriptores muchísimas gracias a todos ya somos más de 100.000 suscriptores finalmente gracias de corazón también de grep reaccionó en un directo al video que le hicimos aquí en el canal alex y cubas a esto iba yo mirad un pequeño paro ha hecho como un boceto de lo que viene siendo mi skin mirad adentro hago el diseño para la skin de grep esto es alucinante mirad esto tío es una currada eh la skin que os parece vale os cuento lleva el detalle de las gafitas lleva el detalle de mi logo en el hombro el pico sí que sé que 100% tiene que llevar un mando y luego lo que es el traje me parece muy guay aquí me dijo que no me metí un león porque le parecía como muy intrusivo pero le metió la corona y no sé os la quería enseñar porque me hizo un montón de ilusión chicos y es la locura vale simplemente la quería compartir con vosotros de corazón gracias también a todos los que han llegado por ese video y espero que continúen aquí en este canal donde vamos a estar haciendo un poco de todo principalmente haciendo arte esto es alucinante vamos a ponernos a dibujar un ratico yo ahora mismo no tengo ni idea de que vamos a dibujar pero si sé donde vamos a dibujar tengo conmigo aquí esta libreta esto es una libreta moleskin y antes de seguir con el video quiero decirle algo super interesante la gente de esta libreta por supuesto no me ha pagado nada es una libreta moleskin pero ellos no se han contactado conmigo para que yo haga este video ni nada solamente quería aclarar eso para que no vengan después diciendo que ah te están pagando ojalá me estuvieran pagando porque realmente estoy haciendo todos estos videos así porque si les quería comentar mi gente que la libreta moleskin es para mi la mejor libreta que existe ahora mismo de trabajo para un dibujante es muy práctica y se puede dibujar con todo lo que quiera se puede dibujar, se puede pintar se puede hacer realmente lo que te dé la gana con esta libreta ahora mismo les voy a enseñar el primer dibujo que hice de esta libreta porque por supuesto ya hicimos un dibujo este dibujo lo hice cuando iba en el camino hacia Alemania y si se están preguntando por qué no hice un video cuando fui a Alemania o por qué no hice un video mientras dibujaba esto si lo intenté gente por supuesto que lo intenté pero no funcionó gente saludo nada voy camino ahora mismo a Alemania tengo más o menos de viaje son como 4 horas voy a aprovechar el tiempo para pintar un ratito o dibujar y así mismo me quedé yo con esa cara así pasmado al final no pude hacer el video pero no importa mi gente hoy les traigo este dibujo que también para mi es muy importante porque es el primer dibujo de esta gran libreta vamos a ver el primer dibujo vamos a caerle al segundo con un poquito de luz ahí está mejor ahora sí vamos a ponernos a dibujar que ya estoy lo voy a por caerle a esto hemos perdido demasiado tiempo en estos días festivos vamos a calentar la mano y vamos a romper el segundo dibujo de esta libreta para mí como me está llamando a mi papá vamos a ver qué dice habla de tigre y estoy grabando ahora mismo un vídeo para el canal dale saludos a la gente vamos a seguir dibujando no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Más nada que decirle, mi gente. Recuerda, vive con arte, que es la mejor manera de vivir. Regálame un like si te gustó el video. Y qué más. Nada, traten de ser creativos. Y nos vemos en el próximo video, gente. Chao, chao.